Ella en colores más tenues, pacta otro significado, otra clase de inflexión, otra suerte de complexión y otro valor ultimado. Ella en colores más tenues, me acompaña por defecto y por mi propia elección y perfila mi convicción como un camino directo, como un patrón que sin serlo, crea y daña sin deberlo. Es demasiado difícil saberlo, ¿no? Sin saberlo. No, es que ella en colores más tenues, que trata de obviar mi pincel, eternamente probable cual sueño inacabable que yo he posido en su piel. Ella en colores más tenues, no espera en un momento, llega al punto exacto y en un único acto toma lo estático lento, torna su mente en su mente casi automáticamente y es demasiado difícil quererlo, pero simplemente ella en colores más tenues.